El equipo Mercedes ha dejado atrás todos los problemas con su monoplaza y ha ganado tres de las últimas cuatro carreras en la Fórmula 1 de 2024 pero aún queda una incógnita a resolver de cara a 2025 y de lo que se va a hablar muchísimo en la segunda mitad del año quien va a reemplazar a Lewis Hamilton Bienvenidos a la retrospectiva de grande premio del equipo Mercedes Bienvenidos a esta retrospectiva aquí en grande premio en español mi nombre es Esteban García y vamos a hablar hoy del equipo Mercedes un equipo que estuvo dos años sin ganar una carrera de Fórmula 1 o casi dos años sin ganar una carrera de Fórmula 1 y antes de empezar la temporada ya había recibido el primer golpe la salida de Hamilton al equipo Ferrari, equipo rival además, nada menos y hubo un sacudón muy importante en la sede de Brackley porque además el rendimiento del nuevo W15 no era satisfactorio no era lo que ellos querían de hecho Toto Wolf se había cansado de decir en la temporada 2023 que iban a cambiar rotundamente el diseño del auto que estaban muy mal con lo que estaba ocurriendo y que tenían que empezar de cero bueno, han empezado de cero y han empezado poco a poco este año a ver mejoras en el coche ya empezamos a ver de a poquito ya en el gran premio de Monaco vimos una pequeña leve mejora por parte de Mercedes y ya en el gran premio de Canadá mostraron ser competitivos eso sí, más allá de los podios y victorias que han llegado después sobre todo, seguramente la más importante, la de Lewis Hamilton en el gran premio de la Gran Bretaña volvió a ganar después de más de dos años y medio, casi tres años sin ganar y ante su público para coronar nueve victorias en Silverstone, nada menos pero es cierto que tanta diferencia le habían sacado Red Bull, Ferrari y McLaren que Mercedes estaba muy relegada en el campeonato de constructores por eso estaba cuarta y lejos de los tres primeros eso sí, ganó más carreras que Ferrari y que McLaren llegados al parate de verano en Europa porque claro Hamilton repitió victoria en el gran premio de Bélgica a expensas lamentablemente de su compañero de equipo George Russell y el propio piloto británico ex campeón de Fórmula 2 se aprovechó de la mañana que Lando Norris y Max Verstappen se toquen en la premio de Austria para ganar por segunda vez en la Fórmula 1 y es cierto que en Spa mostraron una versión muy buena con un gran ritmo de carrera buen desgaste en los neumáticos con poco desgaste, también, esto hay que decirlo que constata muchísimo con aquella imagen del gran premio de Sao Paulo de 2023 en donde tenían que hacer paradas constantemente porque no sabían lo que estaba pasando con los neumáticos y aún así han logrado mejorar no solamente la unidad de potencia sino también el uso del DRC y también todos los demás componentes que hacen al monoplaza y en definitiva parecen ser la principal o una de las principales junto con McLaren oposiciones a Red Bull ante, bueno, un poco el quedo de Ferrari que ciertamente había ganado dos carreras antes de que lo hiciera Mercedes pero Mercedes ya lleva tres victorias esta temporada han logrado ser consistentes algo que no se veía de 2021 y parece que han podido entender al fin este reglamento técnico sobre todo fundamentalmente con el regreso del efecto suelo que tanto los había complicado en 2022 que se hablaba de los rebotes el porpoisin que iba y venía según las carreras y todo parece indicar que Hamilton va a terminar al menos su estadía en Mercedes con una sonrisa ya al menos llegados a este punto de la temporada con el parate de tres semanas hasta el premio de Países Bajos en Sandburg con dos triunfos nada despreciable teniendo en cuenta que 2022 y 2023 fueron años sin victorias y más allá de la distancia muy lejana en puntos con respecto a Red Bull y a McLaren todavía pueden alcanzar al equipo Ferrari y eso motiva a Mercedes a seguir mejorando y a seguir luchando por victorias y poles recordamos que hicieron el 1-2 en la clasificación de Silverstone con Russell delante de Hamilton hasta que Russell tuvo un problema en la unidad de potencia y tuvo que abandonar la carrera y aún así la estrategia de ritmo le permitió a Hamilton ganar esa carrera y Russell estaba lejos una fecha antes en el gran premio de Austria no estaba pegado a Norris y a Bertha Peña aún así aprovechó esa oportunidad como decíamos antes por ese incidente y todo esto de Mercedes es una forma muy buena el equipo que mejora en forma de esta ante bueno no vamos a decir debacle porque con Red Bull nunca se sabe pero sí con un pequeño quedo en el rendimiento del monoplaza del equipo austríaco que además tiene otros problemas relacionados con la poca performance que está ofreciendo Sergio Checo Pérez en esta parte del año 2024 a pesar de que había arrancado al menos algo detrás de Max Verstappen no pegado pero sí al menos lograban completar un 1-2 eso ya ha desaparecido por completo al menos en el desarrollo de las siguientes carreras y todo esto mientras vuelven a luchar por poles, podios y victorias que era algo que ellos no querían bajo ningún punto de vista ceder Toto Wolff se lo ha visto con mucha mala cara en todos estos años pero claro ha recuperado la sonrisa el austriaco y además tiene un prospecto en mente que es el de Andrea Kimi Antonelli el joven piloto de la Fórmula 2 es uno de sus mimados y el ojo derecho Toto Wolff lo tiene sobre el piloto italiano el joven piloto italiano pero tiene una esperanza que no se llama Antonelli se llama Max Verstappen hay que recordar que Red Bull ha prescindido de Adrian Newey y renunció al equipo no quiso renovar su contrato no forma parte más de la estructura y está cerca de fichar por Aston Martin además se ha ido Jonathan Wheatley el director deportivo hacia Audi para 2026 ante todo esto había pedido el campeón del mundo que todo se mantuviera igual nada será igual en Red Bull después del escándalo de Christian Horner ¿podrá aprovechar Toto Wolff esta situación? ¿qué pasará con Kimi Antonelli? ¿será en efecto piloto Mercedes en 2025 para ocupar nada menos que la butaca de Lewis Hamilton que se va a Ferrari a formar dupla con Charles Elke como ya se sabe desde comienzo de temporada ya que Mercedes no parecía poder ofrecerle ya no solamente un buen contrato como quería Hamilton para varias temporadas sino también un coche ganador pero le han ofrecido un coche ganador y ha vuelto el 7 veces campeón del mundo que todos hemos visto estos últimos años en la Fórmula 1 es lo único que sabe y que tiene la determinación de qué es lo que va a pasar con el segundo auto para 2025 es ni más ni menos que Toto Wolff en sus despachos ah y además tiene también la solicitud del equipo Alpine para ofrecerle motores será también proveedora de equipos de este equipo francés ante la espantada de Renault para 2026 todavía no lo sabemos pero de lo que sí sabemos es que te vas a enterar de todo en grande premio en español hasta aquí el video de la retrospectiva del equipo Mercedes de esta primera parte de la temporada 2024 te pido que te suscribas y le des me gusta a este video para que podamos seguir creciendo como proyecto y nos vamos a encontrar como no en un próximo video chau y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video